El ascenso más marcado llega de cara a la jornada de mañana, miércoles, cuando las temperaturas suben y de forma notable. Ascenso de entre 5 y 6 grados con respecto a las máximas que alcancemos hoy. Si hoy superaremos por poco los 20 grados, mañana ya se va a notar ese ascenso, superaremos los 25, incluso llegaremos a los 26-27 grados en zonas del interior. También van a subir en puntos de costa, donde las máximas mañana se quedarán entre los 24, como mucho, 25 grados. Y es que mañana regresa el sol de forma decidida a Asturias, jornada despejada, pero engañosa. Las nubes irán a más, nubosidad de evolución por la tarde, ya esperamos algunas precipitaciones durante las primeras horas de esa tarde, pero con el paso de las horas ganan intensidad y aparecen las tormentas en puntos de montaña. Unas tormentas que se extenderán al final del día a puntos del litoral.